Muy buenas tardes, este es un noticiero TV Aquí los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día jueves 2 de mayo del 2013 Simnor es uno de los principales aliados estratégicos para Baja California Sur Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz Se llevó a cabo el tradicional desfile 1 de mayo Instalación de la mesa de seguridad en la ciudad capital Entrega de uniformes a trabajadores de servicios públicos delegacionales TV Aquí los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández, este es un noticiero TV Aquí los Cabos Vámonos de lleno a la información En el gobierno del estado seguimos trabajando en infraestructura urbana Va a estar más agradable, va a limpiar la alimentación Con asfalto y concreto hidráulico, pavimentamos 159 tramos en los 5 municipios para beneficio de todos los ciudadanos Una acción del gobierno de Baja California Sur, contigo Simnor es uno de los principales aliados estratégicos para Baja California Sur 38 años de trayectoria, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste se han consolidado como uno de los principales aliados estratégicos para impulsar el desarrollo de Baja California Sur señaló el gobernador Marcos Covarrubio Díaz Señor al encabezar, junto con el director general del Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología Enrique Cabrero, la primera sesión ordinaria del organismo de gobierno de la industria formadora de investigadores Entre los integrantes de este organismo de gobierno el mandatario subcaliforniano hizo un público reconocimiento al trabajo de desarrollo de investigaciones e innovaciones tecnológicas a través del cual el Simnor ha tenido una verdadera vinculación con los sectores productivos y de instituciones públicas de nuestra entidad lo que ha coadyuvado en la tarea de contribuir mejores condiciones de vida y bienestar para las familias subcalifornianas y el resto de nuestro país Nos consta que el sector productivo verdaderamente está vinculado al Simnor Esta institución que se dedica a la investigación e innovación tecnológica afortunadamente está haciendo muy buenos contactos con el sector productivo para poderle sacar entonces, sí, un beneficio, verdad, real para que genere riqueza, que nos resuelva problemas a los gobiernos estatales y al gobierno federal, que signifique una ayuda para todos El prestigio de la institución está por demás decirlo no solo es nacional, es un prestigio que se ha ganado con mucho pulso a nivel internacional y quiero felicitarlos por ello quiero hacerles un reconocimiento a todos, muy sincero muy sincero porque 38 años generando bienestar para el país no es fácil Por su parte el director de Simnor, Sergio Hernández, destacó que el papel que la presente administración estatal ha jugado en la gestión de recursos para diversos proyectos que se ha impulsado de manera coordinada además del trabajo de ambas instancias desarrollan para atender desde sectores de la población en situaciones de vulnerabilidad como en caso de asentamientos humanos en la zona del valle del viscaíno, así como estudios para el desarrollo y conservación de diversas pesquerías y otras especies de la fauna y la flora de nuestro ecosistema En el marco de este encuentro, el gobernador Marcos Covarrubias el director general de Conacyt y el titular de Simnor inauguraron dos nuevos laboratorios para diversas especialidades como ecofisiología y genética Además, estos cumplen con los requisitos que requieren los investigadores e incorporan tecnología verde Estas son las cápsulas informativas del XIV Ayuntamiento de La Paz Del 2 al 5 de mayo, las fiestas de Fundación de La Paz presentan Alberto Ángel El Cuervo El show de Margarita, la diosa de la cumbia Para los niños, el show del Mago Frankie y el Conejo Blas Y la banda de Roxery, Ama a Cien Asiste con tu familia, con Cultura, Hacemos La Paz Muchísimas gracias por estar aquí a todos De parte de la alcaldesa Estela Ponce, un cordial saludo Así como también de la maestra Matilde Cervantes Directora de Cultura del Ayuntamiento de La Paz Para promocionar nuestras fiestas de Fundación Número 478 ya La primera actividad que vamos a tener es la inauguración de un festival de arena Que es un evento novedoso No se ha realizado todavía por la ciudad de La Paz Y constará aproximadamente de unas 18 a 20 piezas Una exposición urbana a lo largo del malecón Va a ser entre el Muelle Fiscal y el Kiosco del Malecón Vamos a tener ahí varias de estas esculturas Que simulan ser esculturas de arena monumentales Y que van a estar adornando ahí nuestro malecón Para el gusto de la ciudadanía Esto durante el mes de mayo El Festival Gastronómico justo por Baja California Sur Donde ya saben ustedes que organiza Canirac Y vamos a tener la presentación del cantante Alberto Ángel El Cuervo Pasamos de ahí al viernes 3 de mayo Vamos a tener la inauguración de la exposición La Paz de Ayer es básicamente exposición de fotografía Inaugurar lo que es el tianguis cultural Que lo hacemos dentro del marco de fiestas de Fundación Participan artesanos en general del municipio Pero también están invitados de todo el Estado Es artesanos, artistas Un poquito también ahí de gastronomía Porque nos van a acompañar algunos restaurantes Y algunas casas de vino también para el tianguis cultural La playa a un costado del Kiosco del Malecón La escenificación del Desembarco de Hernán Cortés Que ya es una tradición Y después del Desembarco de Hernán Cortés Que contará también en su evolución con la coronación de la reina Calafia Que será acá la Jenny Primera El 3 de mayo El mero día del cumpleaños de nuestra ciudad Programa donde se va a presentar Margarita la diosa de la cumbia El sábado 4 de mayo Aparte de que continúa el tianguis cultural Tenemos también desde la mañana Show para los niños Básicamente empieza con show familiar Vamos a contar ahí con la presencia del payaso Toy Con varias academias de danza Viene la presentación del Mago Frank A las 12 y media Y ya en la noche Tenemos la presentación estelar del grupo Hamak Kasim Que es de Rock City Es de una etnia del Estado de Sonora Concluyen las presentaciones el 17 de mayo Sin embargo, por ejemplo Lo que es el festival de arena Pues estará durante todo mayo Familias del municipio de Los Cabos Tengan la oportunidad De ir a La Paz y ver un espectáculo diferente Ver las fiestas tradicionales Mucha cultura Mucho glamour Mucho espectáculo Y quiero comentarles también que Este año en particular Pues el evento se convierte en un evento internacional Vamos a tener la visita de Hasta el día de hoy confirmados 23 embajadores del mundo Tenemos 23 países confirmados ya que nos visitan Mandando a su titular o su embajador en México Tenemos Egipto Tenemos Uruguay Tenemos Palestina Tenemos Costa Rica Estamos ahorita en negociaciones con China y con Brasil Para que, ojalá que nos puedan confirmar Pero tenemos hasta la fecha Ya seguros, seguros 23 países Y bueno, los invitaremos a estos embajadores El día 2 de mayo A la Muestra Gastronómica de Canirac Que comentaba Mónica El día sábado tenemos todo un evento preparado para ellos Donde va a haber una presentación con el Secretario de Turismo Estatal Con las cámaras empresariales Con empresarios locales Para que haya ese intercambio comercial Con estos 23 países 4 de mayo Tenemos para estos embajadores Un recorrido turístico Por las islas La isla Espíritu Santo Isla de la Partida Y las playas que tenemos Para que También ellos se lleven una buena impresión De nuestros atractivos Pues esa es la intención Nosotros es promover Lo que son las fiestas de fundación Ante el Estado Ante el país Y ante el mundo El día de ayer se llevó a cabo El tradicional desfile Primero de mayo Aquí en nuestro municipio El día de ayer se conmemoró El Día del Trabajo Es recordar a los millones de trabajadores Y oberos Que a través de la historia Han luchado para tener mejores salarios Lo que se traduce A una mejor calidad de vida Por ende los trabajadores Son la fuerza fundamental Que promueve El lengraje de toda empresa E institución pública Señaló el presidente municipal José Antonio Góndez Montaño Fueron alrededor de 2.000 trabajadores Afiliados A los diferentes sindicatos Desfilaron por las calles Primero de mayo Boulevard Mijares Y Vicente Guerrero Condestino a la unidad deportiva San José 78 Para conmemorar Un aniversario más Del Día del Trabajo Movimiento Obrero Internacional Que data desde 1886 Los sindicatos que participaron En este desfile El Sindicato de Saludidad Teléfonos de México Colegio de Bachilleres Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Sindicato de la Conferencia Revolucionaria DEC Obrerica Pesinos Sindicato de Burócratas Sindicato Nacional de Trabajadores De la Educación Así como la Unión de Camioneros De 13 de Mayo Y Cito Taxis Frente Único Lucha reivindicativa Y para conmemorar El aniversario De los graves sucesos Acontecidos en Chicago Estados Unidos En mayo De 1886 Aquel día Se convocó Por parte del Sindicato Norteamericano Una jornada de movilizaciones En pro de una jornada laboral De 8 horas Anteriormente Se había acordado En su cuarto congreso Celebrado en 1884 Que desde el día Primero de mayo De 1886 La duración legal De la jornada laboral Debía ser de 8 horas Y que si estas peticiones No eran escuchadas Se acudiría inmediatamente A la vuelta Por aquel entonces Las jornadas del obrero medio En Estados Unidos Alcanzaban unas 12 horas Incluso más Siempre en unas condiciones Extremadamente precarias Llegado el primero de mayo De 1886 Y a vista Que desde las instituciones No se había hecho Lo suficiente Para satisfacer Las demandas obreras Salieron a la calle 340 mil trabajadores Y más de 5 mil fábricas Tuvieron que paralizarse De costa a costa De los Estados Unidos En Chicago Las movilizaciones Continuaron los siguientes días A pesar de ser durante Reprimidas por las autoridades Tras este día De huelga El 4 de mayo Se produjo La tristemente Famosa Matanza De la plaza De Jaimarte En la cual Alguien lanzó Una bomba De tamaño De una naranja A la policía Y esta contestó Abriendo fuego Contra los manifestantes Matando a 38 De ellos Posteriormente A estos sucesos Fueron juzgados Y condenados A muerte A 8 de los organizadores De las revueltas En un proceso Que no tuvo garantía Que arriesgaron sus vidas De quienes murieron Y de quienes A pesar de las derrotas Mantuvieron encendida La antorcha De la emancipación Laboral Avienta O implícitamente Los trabajadores Nos identificamos Todos este día Nuestras demandas Si bien No son las mismas Si nos hermanan Nos hacen mirar En una sola dirección El día En que la apatía Se imponga A la lucha Ese día Compañeros Tendremos Muy poco Que celebrar Seguiremos viendo En el primero de mayo La fecha especial Para reafirmar Nuestras voces Nuestras demandas Nuestras peticiones Ya que todo aquel Que se esfuerza En su trabajo Le es dado a pedir Y no solo eso Sino exigir Buscar una ampliación De sus derechos Entrega de uniformes A trabajadores De servicios públicos Delegacionales Con un total De 275 uniformes Dobles Se entregaron A la planta laboral De la coordinación De servicios públicos Como un estímulo A quienes tienen La responsabilidad De embellecer La ciudad Y mantenerla limpia Diariamente Compromiso Hemos realizado Por parte del Presidente Municipal De los Cabos José Antonio Agúndez Montaño Hacia los trabajadores De servicios públicos Mismos Que son fundamentales Que son fundamentales Para motivar desempeño En sus respectivas áreas La entrega Se llevó a cabo En las instalaciones De dicha dependencia Por parte del Delegado Municipal De Cabo San Lucas Martín Lagarta Ruiz Y el Director General Municipal De servicios públicos Gustavo Castro Sánchez En su mensaje A los trabajadores De servicios públicos Martín Lagarta Exhortó a nombre Del alcalde A realizar Su mejor esfuerzo Por la ciudadanía Toda vez que Día con día Califica las acciones Que implementa El gobierno local El Director General De servicios públicos Gustavo Castro Sánchez Expresó Que con estos 550 nuevos uniformes Les permitirá Realizar un mejor Desempeño Y servicio distintivo A la comunidad Instalación De la Mesa De Seguridad En la Ciudad Capital Con el propósito De fortalecer Los esquemas En materia De vinculación Promovidos Por el Presidente Municipal José Antonio Agúndez Montaño El 11º Ayuntamiento De Los Cabos Estuvo presente En la instalación De la Mesa De Seguridad Y Justicia De La Paz Baja California Sur Con la presentación De Guillermo Marrón Rosa Secretario General Municipal De cual forma En este encuentro Se verificaron Los trabajos De la novena sesión De la Mesa De Seguridad Y Justicia De Los Cabos Contando con la presentación Representantes De la Asociación De Hoteles De nuestro municipio Cabe señalar Que los trabajos De la Mesa De Seguridad Fueron convocados Por la agrupación México SOS Así como también El Consejo Ciudadano De Seguridad Y la Justicia Penal De Baja California Sur Que encabeza Silvia Lupián Durán Guillermo Marrón Manifestó Siendo el propósito Del encuentro La creación De una agenda En común Con los tres niveles De gobierno Se presentaron Trabajos En materia De prevención De conductas Violentas Y delincuencia Así como El video Testimonial Producido Recientemente En donde Se aprecia La recerción De jóvenes Integrantes De pandillas A esquemas Sociales Sanos Imagina Los cabos Para un mejor servicio Nosotros vamos a ti Ahora ya puedes pagar Tu recibo mensual En la tienda Oxxo Más cercana De tu domicilio De tu centro de trabajo O de tu negocio Con zapas Los cabos Agua limpia Finanzas claras Cuida el agua Y no olvides pagar Saludas ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!